¡Satnam! ¿Cómo están? Vamos a ver una serie de meditaciones que te van a ayudar en tu control con el relacionamiento con la comida, con tus impulsos, contra los actos sin propósito. Vamos a ver una serie de meditaciones que van a ser una herramienta más en tu trastorno alimentario y en tu relacionamiento a veces mal enfocado con los alimentos. Para eso vamos a hacer meditaciones de Kundalini Yoga. Quiero que cierres tus ojos, que enderezo es tu columna, alinea tu punto umbilical con tu corazón y con tu cerebro. Para eso lleva el mentón encerradura de cuello, mete el punto umbilical hacia adentro y tus lumbares también hacia adentro en retroversión de pelvis y eleva tu pecho. Y ahí comienza a inhalar lento y profundo, comienza a sentir el aire, trata de conectar con tu cuerpo, trae tu mente y tu alma a este momento. Vamos a abrir el espacio entonando un mantra que nos conecta con esta sabiduría milenaria, nos conecta con la cadena dorada de maestros y sobre todo nos conecta con nuestra sabiduría interior, con nuestro maestro. Lleva las manos al centro del pecho, en mudra de oración, que las palmas estén firmes. Nos vamos a entonar con un mantra que dice Ong Namó Gurudev Namó tres veces al unísono conmigo. Cuando digas Ong, tu lengua tiene que tocar tu paladar, que es como si fuera un teclado de tu computadora cerebral, va directamente al hipotálamo ese impacto. Inhala lento y profundo, exhala, inhala una vez más, exhala, inhala para entonar, Ong Namó Gurudev Namó Ong Namó Gurudev Namó Ong Namó Gurudev Namó Inhala, suspende el aire dentro, exhala, desarma el mudra y abre tus ojos. Sat Nam, hoy vamos a ver una meditación para el estrés, para mantener el estrés controlado, porque el estrés es muy mal compañero de viaje y cuando estamos con una distorsión alimentaria, tratando de recuperarnos de una distorsión con la alimentación, no nos ayuda para nada. vas a cerrar tus ojos, alinear tu columna, vas a llevar tu mentón levemente hacia atrás, lleva tus manos en Guyan Mudra, pulgar e índices tocándose y vas a inhalar en ocho tiempos, en ocho sorbos de aire por nariz, de esta forma, y exhalar en un tiempo solo, también por nariz. Entonces, para inhalar vas a separar tu inhalación en ocho sorbos iguales, tratando de administrar bien la inhalación para que no te quedes sin aire, sin capacidad, cuando estás llegando al final y vas a exhalar en un tiempo solo por nariz también. Entonces, cierra tus ojos, concéntrate en tu respiración y comienza. ¡Gracias! 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 Completa tu último ciclo. Inhala en un tiempo solo Suspende el aire dentro Y rota tus hombros hacia atrás Con el aire retenido Todo lo que puedas Exhala Vuelve a inhalar Rota hacia atrás Tus hombros con el aire dentro Exhala Y última vez, inhala Rota lo más rápido que puedas No exhales Exhala Inhala Exhala Te quedas allí un momento Dejando cristalizar El efecto de la meditación Inhala Inhala Exhala Y abre tus ojos Esta meditación la podes comenzar A partir de 3 minutos Que es lo que hicimos ahora Y hasta 11 minutos como tiempo máximo Espero que te ayude y te sirva Y que la practiques Gracias Sat Nam Gracias 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 por ver el video